El curso de Emprende El curso de Emprende Cuando inicié con ese negocio, cuando empecé a participar en ese taller, podría quizás concluir de que me escogieron y apoyaron al fortalecimiento de ese negocio por esa capacidad emprendedora que todos los jóvenes tenemos, pero que nos cuesta sacarlo adelante. O sea, nos da miedo, tenemos miedo a arriesgarme, pero para ganar tenemos que arriesgarme. Con mi negocio puedo solventar los gastos de mis estudios y así mismo poder ayudar a mi familia. Lo más importante de todo esto es que no me involucré en actos inícitos para poder conseguir lo que ahora soy. Estos son los jóvenes emprendedores que participaron en el concurso Emprende Haciendo Realidad Nuestro Negocio, como una estrategia de combatir directamente al problema del desempleo, narcotráfico y la pobreza, el cual fue implementada por el Centro de Información y Educación para la Prevención de Abuso de Drogas, CEDRO, la Fundación Echimitz y el Instituto Regional de la Juventud, IRJA, del Gobierno Regional de Ayacucho. Para los jóvenes de Ayacucho y en particular de la zona del BRAE, el éxito de emprender una actividad productiva se deberá en gran medida a la preparación académica y el liderazgo que estos puedan ejercer en sus comunidades, es decir, su espíritu emprendedor. A través de esta alianza estratégica se promoverá la creación de empresas innovadoras y competitivas, contribuyendo a la reducción de la pobreza. Creo que con este tipo de actividades que hace CEDRO y que deben hacer otras organizaciones, de repente privadas y también de repente del parte del Estado, de promover este tipo de ideas de negocio y financiar de repente con un pequeño presupuesto para que puedan iniciar, no solamente en este tipo de actividad, sino otros tipos de actividades. Pongo un ejemplo claro. El tema de piña, por ejemplo. Una hectárea de piña produce 60 plantones. Actualmente piña cuesta acá mismo un sol 50 hasta dos soles. Pongamos un sol, estamos hablando de 60 soles de una hectárea. La producción de piña más o menos te cuesta 15 mil soles y sacas en un año y medio. Estamos hablando de una rentabilidad de 45 mil soles a año y medio. Estamos hablando de una sola hectárea. Pero si hablamos dos, tres hectáreas y que los jóvenes en forma organizada, asociativa, trabajen entre dos, tres personas con este tema, yo pienso que podemos sacar adelante y podemos enfocarnos en el tema empresarial. Ahí se nos gustaría que el gobierno central y otras instituciones nos ayuden a comercializar, a buscar un mercado. Como parte de las acciones emprendidas y realizadas en el presente año, jóvenes de las zonas de Carmen Alto, San Juan Bautista, Guanta, Sibia, Aina, Pichari, Quimbiri, Santa Rosa, Can Gallo y Vilca Suomán, han accedido a servicios de capacitación en asesorías personalizadas, con el acompañamiento profesional para la formulación y puesta en marcha de los mejores planes de negocio. Para asegurar su implementación, se entregaron kits de materiales, el cual les permitió iniciar el negocio. Las acciones del proyecto Emprende se ejecutaron a través de las acciones de la metodología CEF, que ofrecen un método de aprendizaje basado en la acción y la experiencia. Las etapas de esta metodología están claramente establecidas y articuladas entre sí, lo cual ofrece al emprendedor un adecuado soporte y acompañamiento en el proceso de creación de un negocio. Dichas etapas son las siguientes. Identificación y selección de ideas de negocio. En esta etapa se invitó a los interesados a participar en talleres de capacitación para generar y seleccionar ideas de negocio. Durante el proceso de capacitación fue realmente muy competitivo, en la cual nosotros teníamos que desarrollar muchas capacidades y en la cual se ha venido, digamos, seleccionando. Tal vez con nuestra participación activa y nuestro interés, también nuestro conocimiento, nos ayudó bastante para que nosotros salgamos seleccionados. CEDRO nos ha asesorado mediante los consultores que nos daban cómo formar el negocio, cómo afrontar los problemas, porque en sí ellos nos anticiparon. Van a tener problemas, va a haber desunión y nos dijeron que lo principal es el negocio, no se debe dejar esa idea. Yo sí agradezco infinitamente a CEDRO y los que de repente están financiando de repente a esta actividad de lo que es ideas de negocio, que nosotros hemos iniciado un grupo de cinco, creo, si no me equivoco, y ahora siguen avanzando, son diez y cada vez van en aumento. Y que espero que los jóvenes también piensen a ese nivel de querer hacer una empresa. Yo creo que con eso sí podemos cambiar. Los participantes con las mejores ideas de negocio accedieron a esta fase, quienes participan en talleres de capacitación basados en la metodología CEFE, buscando promover la práctica de conductas emprendedoras que les permita complementar adecuadamente la gestión empresarial de sus futuras empresas. Al finalizar este periodo CEFE, se evaluaron a los participantes a través de un cuestionario para apreciar las características del emprendedor. La información que nos dio CEDRO nos ha ayudado a desarrollarnos, a mejorar nuestra visión sobre qué es una empresa y hacerlo posible mediante la orientación. CEDRO nos ha ayudado en la parte de lo que es el proyecto, seguir un esquema, por ejemplo, la idea de negocio, qué es lo que necesita, cómo se llama, aguanta, la demanda, la oferta, sobre esos aspectos. Y nos ha dado una idea clara de lo que es eso y en la elaboración de nuestros proyectos nos ha ayudado bastante. Agradecemos a la institución CEDRO y estamos fortalecidos. Eso fue que a nosotros nos da un empujón para emprender el negocio. Aprendimos muchas cosas, cómo elaborar un proyecto, cómo desarrollarla, hasta tener la etapa final del proyecto y luego participar en el concurso. Capacitación y asesoría para la elaboración de planes de negocios, PN Pasan a esta etapa los participantes que aprueban la evaluación realizada en la etapa C. Se brinda capacitación en planes de negocio, gestión comercial y de financiamiento. Asimismo, se brinda asesoría a cada participante para la elaboración del plan de negocio con enfoque al mercado y acceso al financiamiento. Bueno, los talleres eran muy buenos porque nos han empezado a ayudar en nuestro negocio para poder salir así, qué tipo de negocio nosotros necesitamos tener. Me motivó más y más a que yo pueda poner de mi parte y poder desarrollarme más y más como futuro empresario. Consistió en desarrollar el plan de negocio, el proceso y todo aquello que nos había enseñado para poder realizar nuestro negocio. Fue durante cuatro meses, todos los rábados y domingos. Y el desarrollo de cómo hacer nuestro plan y el proyecto. Sustentación de planes e implementación de negocios Los planes de negocio fueron sustentados ante un jurado calificador. Las mejores ideas de negocio accedieron a un capital semilla de 300 dólares por persona, a fin de adquirir los materiales e insumos necesarios para su implementación. Nosotros elaboramos nuestro plan de negocio, el cual sustentamos a personas que son capacitadas, como en una plenaria, en la cual ellos ven la facilidad o lo accesible que es desarrollar este trabajo. Y nosotros tenemos que convencer realmente de que este negocio es rentable y que sí se puede. Es por eso que nos eligieron como viable este plan de negocio. Bueno, a la hora de presentar nuestro proyecto ya ante el jurado, le hemos llevado lo que es, como se llama, la palmera datilera y el perro ecológico. Y simplemente lo que hemos hecho es, o sea, decirle, como se llama, lo que Wanta necesita y qué es lo que nosotros le ofrecemos. Nosotros le ofrecemos, como se llama, una amplia variedad de plantas ornamentales que le van a, como se llama, adornar en cuanto a oficina, casa y lo que es jardines, dándole un lugar de lo que es paisajismo. Eso le dijimos y como se llama, ellos tomaron como se llama nota de eso y bueno, salimos ganadores también. Y finalmente fuimos ganadores y obtuvimos el financiamiento Semilla para nuestro proyecto que es de filmaciones de películas aquí en el Brai. Despegue y Sistematización de la Experiencia Se procedió a promover espacios de promoción y posicionamiento de los jóvenes emprendedores en el medio local, regional y nacional, a través de ferias de emprendimientos, pasantías a empresas exitosas, exposiciones y o presentaciones empresariales. Este es el inicio de una campaña de posicionamiento y réplica de la experiencia de otras regiones donde opera cedro, a fin de involucrar a nuevos actores del sector privado a nivel local y regional. Bueno, básicamente consiste en lo que es plantas ornamentales. El negocio se va a ampliar, como se llama, con otras especies e introducir nuevas especies de otros lugares. Mi visión futura con respecto a mi negocio es de acá a cinco años ya por lo menos establecerme como un pequeño microempresario ya estable y comercializar lo que estoy produciendo en las diferentes tiendas comerciales aquí en Ayacucho. No solo queremos producir y producir, sino que también queremos generar un empleo para las personas que necesitan este trabajo. Ahora, hablando del tema del narcotráfico, de hecho que estamos involucrados acá en tanto la región, en realidad. Entonces nosotros para combatir o para salir de ese tema del narcotráfico entonces tendríamos que hacer una especie de reunión como la que hace cedro. Ya generando negocios creo que es una buena oportunidad en esa parte. Y ya no así inclinando a los jóvenes, adolescentes que están a veces con necesidad, a veces la gente se inclina a eso. No hay trabajo, la gente se queja, no hay trabajo, no sé de dónde puede trabajar. Entonces, emprendiendo un negocio es una buena alternativa, una buena iniciativa para seguir adelante y alejarse. Bueno, somos tres estés y tres socios y Cedro nos está apoyando, 2.500 soles. Que trabajen de forma honrada, honesta, que ganen, es una pequeña propina por hacer, pero algo que no vaya en contra de la sociedad. Hay muchas maneras, como por ejemplo, haciendo pequeñas empresas como esta, y negocios también, otros tipos de negocios o trabajando. Porque para los jóvenes hay mucho trabajo, sino que a veces por la fuerte necesidad, ya pues se inclina a eso, ¿no? Claro, con la ayuda de así, con otras instituciones, pueden salir del narcotráfico, así formando empresas, pequeñas empresas, formalizando sus negocios. Es importante, ¿no? Saber cómo ganarse nuestro plata, ¿no? No como drogas, así, ¿no? O sea, de manera saludable. Los negocios ilícitos nunca te llevan a un buen camino. Un momento te va a llevarte tal vez a la alegría, y otro momento te va a llevarte a la tristeza, a llorar. A cualquiera, ¿a quién nos gustaría estar cerrado en la cárcel, no? 10 años, 15 años, 20 años. Yo diría mejor que se saldrían de ese tipo de negocio, más bien realizar otro tipo de actividades sanos, así como nosotros estamos emprendiendo aquí con Cedro. El concurso Emprende Haciendo Realidad Nuestro Negocio, durante el presente año, otorgó capitales semillas a jóvenes emprendedores, aportando de esta manera al desarrollo socioeconómico de las zonas de intervención, y a lo mejor motivando a la población juvenil a despertar su espíritu emprendedor. Obviamente habrán algunas otras personas que se dedican a lo que es negocios ilícitos, que es el narcotráfico, pero eso no es la actividad de todos los pobladores del BRAE. Yo también rechazo acá rotundamente el tema del narcotráfico y el terrorismo, que realmente es una lacra de la sociedad que perjudica a muchos jóvenes. Y creo que con este tipo de actividades que hace Cedro, y que deben hacer otras organizaciones de promover este tipo de ideas de negocio, y financiar de repente con un pequeño presupuesto, para que puedan iniciar no solamente en este tipo de actividad, sino en otros tipos de actividades. Nosotros somos jóvenes emprendedores, y tú, ¿qué esperas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!